Hablar del tema de Comanche es algo bastante triste y gracioso al mismo tiempo Más que nada porque estamos hablando de una persona que en su momento tuvo todo servido en bandeja de plata Para convertirse en un streamer bastante influyente Y ahora sí, lo arruinó todo O sea, es increíble, es literalmente el dumento del mundo de los streamers Solo que peor, porque él sí tuvo éxito durante un momento Y luego solamente decayó Es como esas historias de personas que se ganan la lotería Y dentro de unos años lo malgastan todo y terminan viviendo en la calle Pues algo parecido Y lo más gracioso de todo esto es que se le dio todas las oportunidades posibles O sea, todas las oportunidades que se le dieron a Comanche Son las mismas oportunidades que infinidad de streamers matarían por tener Y lo arruinó En su momento yo no le hice un video a Comanche Más que nada porque soy una persona que siempre abuela por la concientización de las enfermedades mentales Y para aquellas personas que me conozcan de hace bastante tiempo Saben que yo siempre suelo tratar muy seriamente este tipo de temas Y cuando yo me enteré que él estaba pasando por graves problemas psicológicos Derivados de la cantidad de videos absurdos que le estaba haciendo la gente Y a tal punto que según sus propias palabras casi se desvive Pues la verdad es que no me parecía para nada correcto hacer nada de esto Sin embargo, todo esto ha escalado a tal punto De que empiezo a creer que O tiene graves problemas psicológicos Muy graves O se está burlando de todos nosotros Ah gente, antes de decirte lo que sea es una cosa muy importante Y es que voy a estar sorteando a todas las personas que me sigan en Twitter Una buena patada en los riñones Así que si te gustaría que te reventara un órgano vital para la supervivencia del ser humano Sígueme en Twitter ¿Por qué? Porque sí, síganme, ¿ok? No les cuesta nada y cose de puta Hablemos de Comanche Miren, Comanche lleva haciendo Trending Topic en Twitter hace ya unos cuantos días Más que nada porque se han estado viralizando clips bastante sugerentes suyos Pero es que estos son bastante XD Porque imagínate un stream de un niño de 15 años Con las hormonas al palo Que ve un cul y parece que empieza a tratar como si fuera el conejo Box Bunny Solo que en vez de ser un niño de 14 años Es un tipo de casi 30 Uy, 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 a ver, a ver, a ver, a ver Uy, pero no me sigue No me sigue Quiere ser mi novia y no me sigue la liza Tiene buen culo la verdad Ay, tiene buenas tiquetas también A ver, Sergio me envió, Sergio me envió Yo ya me había puesto hot Yo dije, me voy a comer este culo bien rico Se lo voy a comer, se lo voy a mamar Y la voy a dediar enteramente Yo ya me había puesto, pero yo no puedo Yo no puedo porque Tiene esposo Eh, pana, que sepas Si me estás viendo, pana, por ti, mira, por ti Por ti, por respeto a ti No le voy a comer el culo a tu novia, ¿ok? Por respeto a ti Ja, pero si ese cabrón no existiera Ja, yo soy un peligroso Que va y le come el culo Y le come el toto, las tetas y todo Es gracioso pensar como Comanche pasó De hacer caretas de GTA Siendo lo más family friendly posible A directamente babear minas En Instagram en medio de un directo Miren, yo no voy a ser de esas personas que digan Ay, no, esto está completamente mal Miren, supuestamente a la chica esta de Instagram No le importó un carajo Sinceramente hasta se sintió halagada, supuestamente Aún así esto no le quita lo raro No sé, es como ver a Mickey Mouse haciéndose una paja Y lo más gracioso de todo esto es que incluso el tipo Se empieza a enojar con los viewers también Empieza a imitar otros acentos Y creerse que es un puertorriqueño millonario Como yo decidí hablarme ¿Por qué? Porque yo hablo como se me da la puta perra la gana Algo que tú no puedes hacer ¿Por qué? Porque tú eres un pobre hijo de la gran puta Tú eres una mierda O sea, tú estás escribiendo esto Y eres un pobre de mierda ¿Ok? Entonces tú tienes que literalmente regirte Y hablar como una persona Normal Yo no Yo puedo hablar como yo Como yo quiera Yo puedo hablar como mexicano Como salvadoreño Puertorriqueño Argentino Me da igual ¿Por qué? Porque tengo el suficiente dinero Para hacer cualquier acento Y me la pela En cambio tú no Tú vas al trabajo Y tienes que decir Hola jefe ¿Cómo está? Buenos días Tú tienes que decirle a tu jefe Buenos días cabrón Eso es lo que pasa Esa es la diferencia entre tú y yo cabrón Esa es la diferencia entre tú y yo Que tú vas a tu fucking trabajo Tú vas a tu fucking trabajo Y le dices Hola jefe ¿Qué tal? Jefecito Buenos días Entonces tú tienes que hablar educadamente Todos los días Yo no cabrón Yo no Yo puedo hablar como se me dé la gana ¿Por qué? Porque soy rico Que ha ido al hacer este video Pero es que lo estoy Porque es que hablar de Comanche Es que me destruye anímicamente Porque es que me da mucha pereza Estamos hablando de un tipo Que te presume como si fuera Un trapero multimillonario Cuando en realidad Ni siquiera yo sé De dónde saca dinero O sea Soy capaz de apostar Que no tiene ni 5 mil dólares En la cuenta de banco O sea No me puedo creer Que una persona tenga tanto dinero Siendo que tiene 200 viewers de media Creo que menos de 100 suscriptores Y su canal de YouTube Está prácticamente muerto Y miren Esas vistas Y esa retención Que tiene tanto en YouTube Como en Twitter Amigo No se genera casi nada Es que si hago cálculos Su canal de YouTube Debe estar ganando al mes Alrededor de No sé Como mucho 100 150 dólares O sea ¿De qué vive? No lo entiendo O sea Este cabrón Tiene casi los mismos viewers Que tenía yo Hace 6 meses Jugando al RimWorld Y lo peor de todo esto Es que él se defiende Como si fuera un niño Es que te juro Que las cosas que dice Es algo que yo pensaría Que diría un niño De 12 años Que ni siquiera sabe Defenderse con argumentos Decentes Y es que Para seguir hablando De la completa irrelevancia De Comanche En redes sociales Resulta que estos clips Son de algo Que él lleva haciendo Hace ya casi un mes Y recién No estamos dando cuenta Ahora O sea Ustedes se dan cuenta El nivel de Prácticamente Invisibilidad Que tiene esa persona Y te habla Como si fuera Un ejemplo A seguir Como si fuera Alguien realmente Importante Cuando no lo es Es solamente Un tipo De 27 años Que es un Pajero En todo su esplendor Y lo maravilloso De todo Es que se hace El poronga Con el público Español Siendo que fue Él el que En su momento No paraba De chuparle La pija A Auronplay Porque es que Fíjense No hay ningún Momento destacable De Comanche En solitario Que no sea Una controversia Sus videos Más vistos Sus streams Más conocidos Sus momentos Más importantes En el mundo En redes sociales Han sido al lado De personas Mucho más importantes Y carismáticas Que él Y lo peor de todo Es que cuando Todo eso Terminó Cuando él Prácticamente Cabó su tumba Ni siquiera Se tomó el tiempo De hacer Una comunidad Que realmente Lo quisiera Y lo pudiera Mantener Es que Lo arruinó todo Es increíble Realmente Hizo Un Puto tutorial De cómo No hacer las cosas Miren Ningún antecedente Psicológico Te da la libre potestad De comportarte Como un completísimo Imbécil Si la cagas Pues La gente Va a decir Que la cagaste Y si la cagas Y la gente Tarda meses Siquiera En darse cuenta Que la cagaste Es que no eres Ni siquiera Lo suficientemente Relevante Para que la gente Le dé la mínima Importancia Una parte de mí Piensa que él Hace todo esto A propósito Porque capaz Él se dio cuenta Que no tiene Suficiente carisma O el mejor humor O el mejor humor Posible Para vivir de streams Como por ejemplo Lo hace Juan Guarnizo O toda esta gente Así que capaz Hace todas estas mierdas Para crear un contenido Mucho más controversial Como por ejemplo El que hace El millor Pero es que No le sale bien O sea Ni siquiera sé A qué punto Esto le puede llegar A servir Es como Lo que hizo Nimu Solo que Peor Porque Comanche Es Comanche Y miren Llegados a este punto Ni siquiera sé Por qué sigue Haciendo streams Porque no es que Solo no le va bien Sino que Incluso en YouTube Le iría mucho mejor Porque miren Le voy a dar un consejo Que de aquellas personas Que desean O sueñan Con ser streamers Miren Métanse en YouTube O sea Si están empezando Primero que nada YouTube es mucho Más fácil de crecer Es mucho más Redictual Que Twitch Y además Twitch está prácticamente En la puta mierda O sea El Twitch Prime Cuando se desaparezca Les aseguro que En los mayores streamers Se van a ir a la mierda Así que teniendo en cuenta esto ¿Por qué el tipo Sigue haciendo streams? No lo entiendo O sea Si puede decirse Que es porque le gusta Pero Sinceramente Es que Amigo Es que Te juro que no sé qué decir Porque es que No me llega a la cabeza Como siquiera el tipo Puede seguir viviendo de esto Porque Es que no está generando Lo suficiente No sé dónde saca dinero O sea En streams No debe estar ganando Un puto centavo De estar ganando Como no sé Menos de 100 dólares al mes No lo entiendo O sea Yo en su situación Me iría completamente a YouTube Que aunque tenga un ratio De entre 20 a 30 mil vistas Como mucho Se sigue ganando mejor En esa mierda Que haciendo streams Y aún así Sigue Es raro No sé Es bastante Es bastante triste No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.